Román Jaques encabezó este sábado el proceso de impresión del padrón de electores que el PRM utilizará en su proceso interno del 23 de octubre de este año. El titular de elecciones aseguró que este proceso da una señal clara de que el órgano comercial está cumpliendo al pie de la letra con la programación que deberá concluir con el desarrollo de las elecciones del 19 de mayo del próximo año. La Junta Central Electoral sigue trabajando viento en popa con el proceso electoral, con su organización, al margen de que estamos trabajando con la organización de las primarias para este primero de octubre. Hoy se imprime el padrón cerrado del partido político que va a primarias, pero al margen de esto el calendario electoral con miras a las elecciones de 2024 sigue en marcha. De su lado, el director nacional de informática Jonathan Marcelo Rivera Báez, aunque dijo que ningún sistema tecnológico puede estar blindado 100%, dio garantías de que no se repetirán las fallas técnicas que obligaron a detener las elecciones municipales de febrero del 2019. Nosotros estamos aplicando a todos los procesos que realizamos un control de calidad estricto para evitar cualquier inconveniente. Por ejemplo, ahora esto se le hizo una prueba ayer donde participó todo el cuerpo de control de calidad de la Junta Central Electoral y el control de calidad de informática. El padrón impreso del PRM para elegir sus candidatos, incluyendo al presidencial en octubre, establece una matrícula de 3.086.136 electores con derechos a votar en la interna del partido oficial.